Muy bien, buenas tardes. Bueno, recién la escuchaba, hoy quiero hablar, me decía, quiero hablar del tema de la leche, de que viene complicada, con distintas características. Sí, sí, alimentos lácteos. Me voy a hacer lo importante hoy. Alimentos lácteos. Voy al supermercado y veo 0, 1, 2, 3. Está la leche 0, la leche 1, la 2 y la 3. ¿Qué te parece cuando vos ves eso? Sentís que si tomás la 3, morís. Digamos, a ver, ¿qué es la que tiene más grasa, por ejemplo? Porciento de grasa. 0, 1, 2 y 3. ¿Vos vas al supermercado? 0, 1 y 2, no hay. No hay. Ahora la 3, yo, es la que yo tomo, la 3, aviso que yo tomo la número 3. Siempre consigo leche. Así que sigan comprando la 0, la 1 y la 2, que a mí me viene bárbaro porque agarro la leche y me voy. ¿Por qué? Dale. ¿Qué me querés preguntar? A ver, no, no, yo digo, imagino que la gente se cuida más en el tema de la grasa, de la alimentación y por eso no debe haber en el supermercado. Sí, hay un tema importante con lo que es la grasa animal, la grasa con que viene la leche. Ahora, vos tomás una leche 0 y me parece que te quedás con hambre. Entonces vas a comer más galletitas o no. Doy opciones para mí. Yo tomo la leche número 3 y esa leche número 3 me saca el hambre absolutamente. Eso es, a ver, por el contenido de grasa que tiene. Exactamente. ¿Por qué? Porque la grasa permanece más tiempo en estómago, retarda la evacuación gástrica y entonces vos te sentís más lleno. La leche 0 se va más rápido, la 1 un poquito más lento, la 2 más lento, la 3 se va muy lentamente y da mucha saciedad. Está bien, ahora, digo, no es, imagino yo, no es más saludable la leche 0, la 1, la 2, digo, imagino que tiene menos colesterol, que engorda menos. Sí, tenés razón, es más saludable, pero ¿qué es más saludable, tomar leche o comer galletitas? Porque la leche no te saca el hambre y empiezas a comer galletitas, pan, tostadas, grisines. Y yo antes me comía dos tostadas, pero no como cuatro con la leche 0, pero tomo 0. No, es peor las harinas y las galletitas que incluir un número más en la leche, un número más. Pero te voy a hacer otra comparación para que vos te des cuenta que estamos, claro, la 3 te morís si tomás la leche 3, según lo que aparece en la publicidad. ¿Sabés qué porcentaje de grasa tiene el queso? Un queso duro, pero no tan duro como el de rallar, por ejemplo. El fontina, que es bastante duro, o el cáscara colorada, ese, ¿cuánto tiene? 45% de grasa. Entonces te pregunto, ¿a qué le tenés más miedo, a la leche o al queso? No, no, a ver, uno sabe que el queso tiene mucha grasa. Pero la gente no le tiene miedo al queso. Y dice, no, 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 un pedacito de queso. ¿Y cómo es un pedacito de queso? Así, gigantesco, como el de esa dichosa propaganda que si desayunás con una gran porción de queso, vas a ser más saludable. La verdad que tiene 40, el cremoso tiene 30, los bajas calorías tienen entre 30, el doble crema tiene mucho más. 16, los descremados. Estoy hablando de los blandos y de los duros. No estoy hablando de los quesos para untar. Los quesos para untar pueden untarlos con lo que quieran. Ahora, me viene el caso, hoy uno de los camarógrafos me decía, leyendo un artículo en internet, a ver si esto es tan así. Queso de rallar que viene mezclado con pan rallado. ¿Esto puede ser? Ah. Eso no lo sabía. No, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Está preocupado, lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar. Lo voy a investigar. Es más, porque él dice que tiene la marca y todo, que salió un artículo que determinado queso de rallar viene con pan rallado incluido. Mira, a mí me parece que sí, como me lo pintás, sí, porque el pan rallado es mucho más barato que el queso rallado. Y entonces por ahí lo mezclan y por ahí te ponen light, es una de las propagandas, te pueden poner light porque, claro, tiene un porcentaje menor de queso. El 100% de queso engorda, mucho menos que el queso mezclado con la harina. Ustedes que están con esto, la última, ustedes están con esto de la alimentación. Me preocupa el tema de la grasa, no me dejan comer queso, no me dejan comer manteca porque tiene mucha grasa. Cuando yo era chico el pan con manteca en la mañana estaba, hoy cada vez más difícil. No, el pan con manteca, en mi casa no existe el pan con manteca. No, no, no hay, no hay directamente, pero sí mis empleadas le han dado y dicen, miren cómo come pan con manteca. Tiene mucha grasa la manteca. Sí, 80% de grasa tiene la manteca, pero no está mal. ¿Dónde está el problema? En el todos los días. Por ejemplo, 45% de grasa, 30 o 40 de los quesos, no es todos los días. Si es todos los días, eso sí preocupa porque es grasa animal. Ahora, las grasas de las leches, tengan en cuenta cuál de todas le saca más la saciedad. Porque no nos engañemos con el 0%, porque después se terminan tomando unos mates para seguir engañando y después lo culminan con fiambre, pan y queso. Y no sería tan terrible un sanguchito. No, es un pebete la proporción. O sea, para colacionar no está mal, son alimentos saludables, tienen calcio, especialmente para las mujeres que sufrimos de osteoporosis a medida que va pasando el tiempo. No lo eviten, pero sí lo podrían alimentar al queso y a la hora de elegir leche, cuidado.